Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy, como pueden ver, estoy en la hermosa ciudad de Quito y tengo muy poquito tiempo para conocer, así que decidí hacer este recorrido de Quito Tour Bus, donde nos muestra como las partes más claves de Quito y lo que me encantó de este recorrido en particular es que puedo hacer la ruta completa o bajarme las paradas que yo desee, caminar, conocer en calma y luego esperar al siguiente bus y montarme. Así que bueno, vamos a empezar con este recorrido. El recorrido del bus lo estamos tomando en el Boulevard Naciones Unidas y este es el centro donde puedes comprar tus tickets, pero también les dejo la información acabada. ¡Suscríbete al canal! Amigos, estoy súper contenta porque todos estos días que hemos estado en Quito ha estado súper frío, lloviendo y hoy descubrimos el día perfecto para hacer este recorrido. Igual, tráiganse una chaquetita, una chompita porque el viento está un poquito frito. Lo bueno es que el bus es como altito y si te da mucho frío, pues cierras esta ventana, pero yo la estoy abriendo para poder ver mejor. Pero no se salgan porque es peligroso. Está súper nice, esto es como un skatepark. Yo quiero ir a tomarme fotos ahí. Esta es la tercera parada de la Plaza Foch que me dicen que es súper interesante de noche porque hay farra, comedito, entonces no sé. ¿Será que venimos hoy a la noche? Estamos a punto de pasar por un arco que se ve súper lindo, en serio. Miren ese arco que lindo. Este arco lo pueden encontrar en la parada El Ejido. Chicos, estamos aquí justamente en el Centro de Arte Contemporáneo que antes era el Hospital Militar. Ya lo reformaron, está súper lindo. Esperemos poderlo visitar más a fondo otro día. Y aquí al fondo se ve la Basílica que nosotros ya fuimos ayer a recorrer y por eso fue que después decidimos hacer este tour porque demoramos demasiado tiempo ahí y queríamos hacer como más cosas y no nos dio el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! Estas redes son súper empinadas pero bien bonitas. Allí al fondo vemos el panecillo que vamos a ir más tarde. ¡Suscríbete al canal! Chicos, acabamos de llegar al Centro Histórico. Aquí vamos a hacer nuestra primera parada para conocer un poco mejor y luego más tarde nos vamos en el siguiente bus. Aquí estamos en el Centro Histórico. Nos bajamos para ver la Iglesia de San Francisco y esta es la plaza. Está súper, súper bonita. Así que es un momento de fotos. Guau, chicos, miren esta belleza. Esta es apenas la entrada de la Iglesia. Estamos en el Centro Histórico, chicos, porque no se puede tomar fotos y no sé si me permita grabar. Guau, qué impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta iglesia de acá es la iglesia de la compañía. Tienes que pagar $2.50 para entrar y todo por dentro está hecho de pan de oro. Lo que pasa es que no nos permiten grabar ni tomar fotos, entonces ahí está así, preguntándole al señor a ver si se puede. Pero no creo que se las pueda mostrar por dentro, pero se ve desde acá preciosa. Vamos a probar qué tal. Está rico. Me gusta porque no es muy dulce. En esta calle tenemos una super linda vista de la Basílica, está el Museo de Sucras, que fue su casa, y acá al fondo tenemos el pan así. Parece malo del programa de Sucras. Aquí están las cosas que él me imaginó que comía, y aquí Arepitas Representation. Wow, esto de acá se ve súper cool. También hay para la parrillada, ¿ves? Y esto será un carlagoso. Ahí es donde ponen a los Steven. Esto me imagino que era el comedor. Está súper linda, súper bien conservada. Y la entrada es gratuita, así que si quieren venir, aquí les dejo la dirección. ¿Qué onda, Simón Bolívar? ¿Todo bien? Chévere. Ya estamos acá en la parada del bus, tenemos acá nuestra forcerita, y con ella vamos a poder subir por ahí viendo. Chicos, ya de vuelta en el bus, nuestra próxima parada es el Panecillo. Ahí tenemos unos 20 minutos, y nos regresamos otra vez en el recorrido. Bueno chicos, acabamos de llegar al Panecillo, y tenemos 30 minutos para pasear, tomarnos fotos, y salir en este mismo bus. Al Panecillo podemos subir hasta esta parte de acá, entonces vamos a ir. Ahora estamos subiendo al Panecillo, miren estas vitrales, qué bonitos, qué bonitos se ven. Son vitrales con varias vírgenes. En el segundo nivel podemos ver cómo fue el proceso para crear esta estatua donde estamos ahorita. Wow. Wow. Estamos como adentro del globito. Miren. Y tenemos una vista, yo diría que de 360 grados de la ciudad. ¿Tú qué opinas? ¿300 grados de la ciudad? Ya. Para subir hasta esta parte del Panecillo cuesta un dolarito más. Para que se vean. ¡Gracias! 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 Y en esta parte de acá que es como la parte lateral al panecillo o la parte de atrás Tenemos unos pequeños restaurantitos con comida Vamos a ver si agarramos algo de comer rapidito porque hay hambre señores Como tenemos hambre vamos a comernos unos solchipapas de un dolarito Y ahora sí seguimos con el restaurante Y ahora sí seguimos con el recorrido Y bueno chicos esto ha sido todo el video, espero que les gustara el recorrido que hicimos por este bus Voy a despedir esta parte rapidito porque estamos a una rayita de batería Y bueno chicos esto ha sido todo el video, espero que les gustara Esta despedida la hacemos en esta parte de acá de donde nos estamos quedando Porque justo cuando terminamos el recorrido se nos murieron todas las baterías Es que grabamos demasiado Y me dio risa que justo ahí en la parada nos encontramos con Felipe y estuvimos conversando un rato Y le tengo que agradecer a Quito Tourbus por haberme brindado esta hermosa experiencia en el tour de dos pisos Pero ellos no solo tienen como este tour, también tienen otro tour de noche que sí sí debe ser súper frío También tienen uno en la mitad del mundo que sí sí es todo un día por si tienen un poquito más de tiempo Y tienen un walking tour por el centro histórico que sí lo quiero hacer de ley Porque me quedo debiendo, es muy grande el centro histórico y tiene muchas cositas Que me gustaría que una persona en específico me guiara Los guías son una maravilla, son un amor, son demasiado chéveres Me encantaron los chistes y todas las historias que me contaron Así que bueno, si quieren más información sobre todos los tours que pueden conseguir con esta empresa Se los dejo acá abajo en la caja de información Si te gustó este video dale un like, suscríbete a mi canal Si no lo has hecho súper fácil, dale un botoncito que dice suscribirse y activa la campanita Yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador Déjame acá abajo un comentario cuál de estos lugares conoces tú de Quito Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video ¡Chau!